Nueva York, la ciudad que nunca duerme. ¿Pero sabías que todas las noches por tan solo 3 minutos hay un momento especial? ¿Sabías que aquí se encuentran los globos oculares de la persona más inteligente que existió? ¿Sabías que si tienes que ir al sanitario debes que consumir para que te den una clave? ¿Sabías que aquí hay una estatua para uno de los artistas más grandes del hip hop? ¿Sabías que si tienes que ir al sanitario? Amigos, miren qué locura. Estoy en uno de los supermercados de Amazon aquí en Nueva York y hay centenares de cámaras arriba, el cual tienen un propósito. Amigos, yo soy Steve Quinta y el día de hoy vamos a conocer cosas que solo hay en Nueva York. A simple vista, un edificio normal y común y corriente en Brooklyn. Pero si te acercas más a fondo, vas a encontrar que las ventanas están opacadas. Y esto es porque es un edificio falso. Resulta que este tipo de edificios los utilizan para disfrazar que adentro hay reguladores de energía que ayudan a soportar la electricidad de la ciudad y el sistema de ventilación del metro. Y hablando de edificios, tenemos otro en Manhattan, específicamente en 33 Thomas Street, donde no entra ni sale absolutamente nadie. De hecho, este edificio no tiene ni ventanas, solo un sistema de ventilación y está completamente cerrado. Se cree que es un edificio del gobierno y que aquí hay reservas. Se ha dicho también que es un edificio capaz de soportar un ataque nuclear. Y bien amigos, ya había visto este tipo de tecnología donde habían robots en todos los supermercados o por lo menos en la mayoría que me podía dar los precios que buscaba. Pero nada como el tipo de supermercado que encontré en Long Island, Nueva York. Este es el único supermercado que tiene este sistema particular de compra. Amigos, miren qué locura. Estoy en uno de los supermercados de Amazon aquí en Nueva York y hay centenares de cámaras arriba, el cual tienen un propósito. Y mientras camino en el supermercado, me voy a encontrar con una variedad de productos que también voy a encontrar en otro lado. La diferencia es que solo miembros de membresía con Amazon Prime pueden entrar a consumir en este supermercado. Y eso le da el privilegio de gozar de varias ofertas. Pero eso no es lo que destaca en este supermercado. Si podemos visualizar en la parte de arriba, hay centenares de cámaras. ¿Pero por qué están ahí? ¿Para qué sirven? ¿Acaso es para llevar el control para que nadie agarre algún producto sin pagar? Y la respuesta es no. Amazon ha diseñado un sistema donde simplemente entras, agarras tu producto y te vas. Amigos, definitivamente estamos en el futuro. ¿Pero cómo es exactamente que funciona este sistema de compra? El requisito primordial es que tienes que tener una membresía de Amazon Prime. Con la membresía, la plataforma tiene registrada toda tu información. Las cámaras reconocen que eres miembro de Amazon Prime, al igual que el producto que estás adquiriendo. Y desde el momento que sales, ya queda registrada en la plataforma todos los artículos que acabas de agarrar para compra. Aquí podemos observar cómo Johanna Anderson agarra sus productos y simplemente se sale de la tienda. Minutos más tarde, la aplicación le informa de todo el cobro que se le ha hecho. Ya en la casa le sale un listado detallado de todo lo que consumió. Este tipo de tecnología no lo había visto ni Marty McFly. Otra cosa que me llamó mucho la atención es Link New York City. Estos aparatos se encuentran por toda la ciudad. Sirven para cargar tu teléfono, conectarte a internet e incluso para hacer llamadas gratuitas. Se encuentran por toda la ciudad y actualmente hay más de 3,800 disponibles. Y amigos, había visitado Queens, Nueva York con un propósito. Pero el problema aquí de pandillas es bastante serio. La mayoría de crímenes es cometido por pandilleros y como pueden observar en el fondo, nos tiraron unas señales. Este tipo de señales puede tener diferentes significados. Pero antes de averiguar qué significaba el que nos tiraron, mejor nos fuimos. Nueva York tiene un alto grado de crimen. Pero como dato curioso, el 28 de noviembre del 2012 fue el único día de toda la historia de Nueva York donde no se reportó ni siquiera un solo acto de crimen. Y el propósito de venir a Queens era visitar la tumba de uno de los magos y escapistas más grandes de toda la historia, Harry Houdini. Les súper recomiendo ese video que ya se encuentra en este canal. Y ahora vamos camino a Brooklyn y en el metro nos encontramos un vendedor ambulante y así es como son los vendedores ambulantes en Nueva York. En mi país les decimos chicleros. ¿Cómo les dicen en tu país? Y estando en Brooklyn... Y vamos a visitar una de las estatuas que le hicieron homenaje a Christopher Wallace. Mejor conocido en el ambiente artístico como Biggie Smalls, The Notorious B.I.G. O simplemente Biggie. Y ya que Biggie se mantuvo gran parte de su vida en Brooklyn, aquí hay gran homenaje hacia su persona por todos lados. Fue un personaje muy querido ya que él representaba a Brooklyn hasta le hicieron su propia calle. Y para los que no conocen a este personaje, fue un artista muy popular del género hip hop y lamentablemente fue víctima de la violencia. Y déjenme decirles que no es una estatua común y corriente. Funciona con paneles solares, pero ¿por qué necesita energía esta estatua? Y es porque la estatua en sí está reproduciendo la música de The Notorious B.I.G. durante las 24 horas del día. Con un volumen bien moderado para que no exista contaminación auditiva. Está hecha de bronce y de acero inoxidable. Y pues mucha gente aprovecha la oportunidad, si está en Brooklyn, de tomar sus respectivas fotos. Y pues esta es una de las otras cosas que solo vas a encontrar en Nueva York. Amigos, ahora me encuentro en Times Square y de verdad que en Nueva York sí que está de locos. Hay un perro escuchando música. Y estoy aquí con un propósito. Y les voy a mostrar algo que sucede todas las noches aquí en Times Square a medianoche. Y es algo que incluso muchos de los locales no conocen. Para esto nos vamos a dirigir hacia las gradas. Ya que esto tiene que ver con las carteleras de anuncios que tenemos en el fondo. La entrada a esta parte de las gradas es completamente gratis. Aquí es donde la gente aprovecha descansar y poder observar y admirar toda la iluminación que tiene Times Square. Y lo que estamos observando ahorita es el Midnight Moment, el momento de medianoche. Esto ocurre todas las noches a medianoche por tan solo tres minutos. Y es donde todas las carteleras de publicidad se sincronizan para traer este atractivo espectáculo. Con estas proyecciones les dan homenaje a varios artistas. En Nueva York se hablan más de 800 idiomas. Y es considerada la ciudad más lingüísticamente diversa del mundo. Para usar los sanitarios en muchos de estos lugares tienes que consumir. Pero si sos educado y le preguntas a alguien si puedes usar el baño, te dan el código. ¿Cómo así el código? Pues muchos de estos lugares usan un código que te dan, que solo te lo dan si tú consumes en ese establecimiento. Pero como te repito, si educadamente preguntas, ¿puedo usar tu sanitario? Ellos te dan el código. Ahorita te enseño de qué se trata el código. Y la finalidad de esto es evitar que las personas entren a los establecimientos sin consumir y solo para usar los sanitarios. Y hablando un poco de historia, hablemos de Albert Einstein. Es considerado una de las personas más inteligentes que existió. Y su deseo fue que cuando muriera, lo cremaran. Sus deseos no fueron cumplidos ya que le quitaron su cerebro para poder estudiarlo. Y a la vez aprovecharon a quitarle los ojos, los cuales se les entregó a su oftalmólogo. Y la leyenda dice que el oftalmólogo los escondió en una bóveda aquí en Nueva York. Y amigos, esta es una triste situación que se vive en Nueva York. El tema de la gente que no tiene casa. Los indigentes. Y para evitar que lamentablemente la gente se quede durmiendo en las bancas o agarre un poco de calor en la calle, se ha creado la arquitectura hostil, también llamada arquitectura antivagabundo. Esto no solo se encuentra en Nueva York, ya hay en varias partes del mundo. Y lo que hace es que evita que la gente se quede a dormir. Y amigos, uno de los grandes problemas de Nueva York son las ratas. Se cree que hay una rata por cada tres neoyorquinos. Un estudio comprobó que hubo un aumento de más de un millón de ratas desde 2020 al 2022. Y es que claro que va a haber una plaga. Una hembra puede tener hasta 15,000 crías en tan solo un año. A eso agreguemosle que cada chiquillo al tan solo cumplir un mes, ya puede reproducirse también. Para esto Nueva York tiene una nueva solución. Le ha dicho no al veneno para evitar daños hacia otros animales. Y ha decidido atacar el problema con un método anticonceptivo, tanto para el macho como la hembra. Es un método comestible que una vez la haya probado la rata, adiós bebés. Al parecer tus días están marcados, pequeño amigo. Y amigos, no me lo van a creer, pero la licencia para poder tener una de estas carretas de comida, dependiendo de la ubicación, puede ser de 150,000 hasta 300,000 dólares al año. Y mis queridos amigos, hasta aquí llegó el video el día de hoy. Por supuesto que hay mucho más curiosidades en Nueva York, pero les traje las principales. Los dejo con imágenes de la gran cola que se hace en una pizzería llamada Joe's Pizza. Si quieren saber por qué se hace esta gran cola, los invito a ver el video que también se encuentra en este canal, denominado El secreto de la pizza de Nueva York. Y recuerden de por favor suscribirse para que pueda seguirles trayendo más videos como este. Y como siempre se les quiere mucho Steve Quinta, cosas que solo pasan en Nueva York.